Muy bien, Pepe, efectivamente, como has comentado, así es. Yo recibí en este lugar justamente el domingo en la noche a los manifestantes, la dirigente Patricia Aguayo, dirigentes sindicales, jóvenes estudiantes, y se comprometieron, particularmente Patricia Aguayo, a que iban a respetar la sede, la sesión, de que no iba a haber mayor problema, y nosotros seguimos sesionando allá bajo ese compromiso. Mi impresión es que desde la oposición se hizo una operación hormiga para meter al interior del inmueble gente, y luego irrumpieron de manera violenta en el salón de sesiones. Nosotros no íbamos a llamar a reprimir, o sea, la única manera de desalojar ese lugar era reprimiento, o de evitar su ingreso era reprimiento, eran dos mis prioridades, garantizar la integridad de senadoras y senadoras, no hay nadie lastimado hasta donde se me ha informado, y también de los manifestantes, ahí se quedaron con la sede, pues es su decisión, es una manifestación violenta e injustificada, porque se les escuchó, y la oposición buscó reventar la sesión, sabiendo que tenemos los 86 votos necesarios para la mayoría calificada, estaban discutiéndose los votos particulares, faltaban creo que cuatro senadores, luego los posicionamientos de los grupos parlamentarios, y luego la discusión cinco a favor, cinco en contra, dos rondas y se votaría. En las circunstancias actuales, desafortunadamente, desde la primera sesión, el pleno me facultó para convocar en una sede alterna, siempre que fuera dentro del inmueble del Senado, y la antigua casona es la antigua sede del Senado, es inmueble del Senado de la República, aquí sesionamos el jueves pasado, aquí se entrega la precea Belisario Domínguez, de hecho, estamos pensando sesionar una vez a mes en este lugar, ya está comunicado la sesión a las siete, y oí declaraciones de la oposición, de que asistirían, si así se hace, lo celebro, si no lo hacen, pues será evidentemente una determinación de buscar deslegitimar la reforma, pero la reforma al Poder Judicial, eso, como he insistido, no hay poder sobre la tierra que pueda detenerla, es un proceso legislativo que hemos cuidado mucho, que yo planteé que privilegiaba el debate, de hecho, cuando se dio la erupción violenta, estaba muy tranquilo el pleno, había sido muy intensa la sesión de la mañana, pero ya la discusión de la reforma al Poder Judicial se estaba dando en términos de altura, de posicionamientos, de expresión de las dos visiones que hay, del rumbo que debe tener el país y de cómo debe construirse el Poder Judicial, así es que yo, pues lamento que se ha dado esa expresión violenta, pero no dejaremos en... Hoy llegaron varios camiones con algunos compañeros de varios estados de la República, específicamente de Jalisco, de Puebla y de Querétaro, y llegaron a sumarse a los otros compañeros que ya estaban en el campamento manifestándose a las afueras del Senado de la República. Yo fui a participar a una marcha que se hizo del Senado al Ángel y del Ángel al Senado y estuvimos ahí y todo estaba transcurriendo tranquilamente. Yo me retiré de ahí a las cuatro de la tarde porque tenía cosas que hacer acá en el edificio de San Lázaro, en donde me encuentro en este momento. Y sorpresivamente hace un rato nos enteramos a través de los teléfonos, pues que habían tomado el Senado, los compañeros y que habían ingresado de manera subrepticia, se colaron a la galería que es el piso de arriba desde donde se ve la sala del Senado en la parte inferior y pues empezaron a gritar consignas. Yo hasta ahí vi que no estaban realizando ningún acto agresivo ni vandálico, sino que entraron y se manifestaron ahí adentro, ¿no? Pero ya después nos pasaron algunos videos en donde otros compañeros estaban ya intentando vencer las puertas de entrada y pues sí, sí se metieron de una manera muy fuerte ahí. Patricia, ¿son trabajadores en protesta, en paro desde hace 23 días del Poder Judicial o hay infiltrados? Porque nos decía hace un momento Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, que esto es el resultado de una operación hormiga orquestada por los opositores a Morena y aliados para evitar la discusión de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinas tú, Patricia? A nosotros desde la mañana nos avisaron que estaban llegando camiones de infiltrados. Inclusive me mandaron las imágenes y me mandaron la foto de una mujer que venía comandando a esos grupos de infiltrados. Gracias, gracias por la invitación. En este día que no se nos va a olvidar, Pepe. No se nos va a olvidar, es un día negro, ¿no crees, Ricardo? Sí, sí es un martes muy oscuro, ¿no? Los martes tienden a llevar justamente ese adjetivo. Y sí, sí es un martes negro en más de un sentido, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que se manipula el sistema de justicia para realizar una reforma a la justicia. Y pues eso es una... ¿Y qué justicia nos espera al reformar la justicia? De esta manera, ¿qué justicia nos espera a los mexicanos de a pie? A ver, árbol que nace torcido no endereza, ¿no? Y lo que estamos viendo... Déjame ampliar un poco los casos, ¿no? Sí. El caso Yunes y el caso Daniel Barrera, los dos traen el mismo modus operandi. Y quizá no vayan a dar el mismo resultado, pero en ambos casos se usó a la Fiscalía Estatal, una de Veracruz y la otra de Campeche, para hacer que los legisladores actuaran contra su voluntad inicial. Si quieres, empezamos con la novela Yunes, que pues sí, sí es una novela complicada. Yunes, por cierto, es un clan que no es la primera vez que cambia de partido, ¿no? Déjame decirte que hace unos momentos Miguel Ángel Yunes Márquez ya volvió a asumir ser propietario senador otra vez. ¿Te acuerdas que pidió licencia esta mañana? Entró su suplente, que es su padre, que fue gobernador de Veracruz. Me refiero a Miguel Ángel Yunes Linares. Además, vino el pleito tremendo que se dio con Marco Cortés, exactamente. Y luego el mismo Yunes Linares, el exgobernador, anunció que su hijo, que padece un problema cervical, en fin, ya iba a reasumir la titularidad, la propiedad del Senado de la República, y ya lo hizo hace unos momentos. Fue un paréntesis, nada más. Sí, pues mira, lo que yo te puedo informar, y la verdad es que la fuente es muy, muy confiable, y bueno, pues cuando la fuente me dio esta información, habría que decir que era verosímil, ahora no se volvió más que verdadera, porque se confirmó todo lo que la fuente me entregó. Es de una reunión que se tuvo, que es la que cuenta en la columna, que ya se llevó a cabo el viernes de la semana pasada, en donde estuvo justamente los dos Miguel Ángel, y no, o sea, Miguel Ángel Yunes Linares y Yunes Márquez, estuvo Adán Augusto López, y en esa reunión, pues le exhibieron a los Yunes las seis órdenes de aprehensión que hay contra ese clan, una contra la esposa de Yunes Linares y madre de Yunes Márquez, otra contra Fernando Yunes por desvío de fondos por ciento de diecisiete millones, otra por hermano de Miguel Ángel, que fue el presidente municipal de Veracruz, otra más contra el propio Miguel Ángel Yunes Márquez, por falsificación de documentos, que sonado vacilado, y luego la más delicada es que le revivieron a Yunes Linares la denuncia que presentó, te acordarás, Lidia Cacho, donde lo acusa de ser parte de la red de pederastia en la que se involucró el ex gobernador Marín de Puebla. Y le suma también la delincuencia organizada, ¿no? Sí, es que trata de personas y delincuencia organizada, son las dos por el mismo hecho. Exacto, correcto. Entonces, lo que les ofrecieron fue retirar todas las denuncias que había, las cinco de ellas, por cierto, por la Fiscalía de Veracruz, pero hay que advertir que la delincuencia organizada es la Fiscalía General, es decir, que para poder ofrecer esto, Alejandro Gresmañero tendría que haberse prestado, ¿no? Entonces, es una cosa muy delicada, porque lo que estás viendo es que hay tal nivel de poder que pueden hoy manipular, en efecto, las órdenes de aprehensión, que es parte central del sistema de justicia y que lo hace por razones políticas. Nexto. ¿Qué tal? Muy buenas noches a ti, el auditorio, tu equipo. ¿Cómo está la situación en este momento? Estamos viendo que... Bueno, pero realmente es muy difícil. Lo que comentas bien, creo que se prestan muchas interpretaciones. Entonces, ciertamente es algo que pareciera que está ocurriendo. Desgraciadamente no tenemos hoy por hoy una confirmación, no tenemos una evaluación. Y quiero traer un poco en colación algo que el comandante Porfirio Fuentes, el comandante de la Novena Zona Militar, mencionaba justo el día 26 de julio. Él se le cuestionaba sobre si se puede y se preveía una situación de violencia exacerbada a partir de una posible traición, porque un día antes se había ocurrido esta detención de Ismael Zavala García en Estados Unidos. Él decía prácticamente, esto es lo que te comento, decía, por ahora no podemos decirlo, pero tenemos que esperar a que avance y si esta situación de violencia o si hay una situación de violencia, entonces ya tendríamos que dar una evaluación concreta a la sociedad. Esa evaluación no ha sucedido. Lo que sí ha sucedido, por ejemplo, es que en la jornada de ayer se registraron por lo menos, datos ya confirmados, son por lo menos siete enfrentamientos en distintos puntos de Culiacán. El primero ocurrió en una zona céntrica de la ciudad de Culiacán, en la coluna de La Campilla, y posteriormente se fueron llenos de las rancherías hacia el sur de la capital del estado. Incluso dos de ellos ocurrieron en un pueblo llamado Costa Rica. Costa Rica, nada más para poner en la perspectiva, es el segundo poblado después de Culiacán con mayor índice poblacional. Entonces, imaginemos que estas violencias están ocurriendo frente a muchísimas personas. Estamos hablando de balaceras, enfrentamientos entre civiles, contra elementos del ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía Central. Y entonces esto ya está ocurriendo. ¿Qué tenemos además, por ejemplo, en la jornada de ayer? De estos enfrentamientos tenemos por lo menos tres asesinatos confirmados de acuerdo con versiones especialísticas que hemos podido nosotros recopilar. También tenemos, por ejemplo, que 19 vehículos fueron asegurados. 19 vehículos fueron asegurados por la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional. Casi todos ellos con características de haber sido manipulados para tener un blindaje especial artesanal de estos vehículos. Los hablamos, por ejemplo, de camionetas de redilas con armamento, con fierros que ayudan a tener un blindaje contra balas de alto calibre. Eso, por un lado, eso fue la jornada de ayer. Fue una jornada muy tensa, una jornada que obligó a que cientos de personas, cientos de miles de personas que viven en la ciudad de Culiacán se desplazaran mejor hacia sus casas por el temor de una situación, de un hecho de violento que pueda ponernos en riesgo. Eso ocurrió solamente durante el lunes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.